Disfrazados como Cenicienta, Minions, Campanita, La Máscara, Moana, Escuadrón Suicida, Descendientes y Río, las niñas, niños y adolescentes del Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo disfrutaron de un mágico e inigualable carnaval de película. Luego de una demostración del talento artístico de los infantes, el director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, José Limber Sosa Lara, premió a los ganadores de las categorías a Mejor Vestuario, Maquillaje y Producción de los 10 equipos participantes. Al compás de melodías de sus cintas favoritas, chicos y grandes hicieron gala de sus dotes dancísticos que contagiaron a más de uno de los asistentes. Antes de terminar el evento, que llenó de algarabía y color el patio de juegos del Caimede, las niñas y niños sorprendieron a Sosa Lara con un pastel para celebrar su próximo cumpleaños. Notivisión